Dante, Eli y Sinelli tienen en total 99 dólares Si Dante le da a Eli y Sinelli 17 y 16 dólares respectivamente Todos tendrían lo mismo ¿Cuánto tenía Sinelli? Primero vamos a colocar los nombres Acá Dante Por acá Eli Y por acá Sinelli Entre los tres tienen 99 dólares Ahora dice si Dante le da un dinero a Eli Después a Sinelli Todos tendrían lo mismo ¿Verdad? Bien, vamos a empezar por ahí Que todos tengan lo mismo Como en total son 99 99 vamos a dividir entre tres Porque son tres personas y da 33 para cada uno Esto es lo que ocurre después de repartir ¿Verdad? Todos tendrían lo mismo Ahora la repartición Dice Dante le da a Eli ¿Cuánto le da a Eli? Como acá dice respectivamente Significa que a la primera que aparece Que es Eli Le toca el primer número que aparece Y luego a Sinelli El segundo Entonces A Eli le corresponde 17 Dante le da a Eli 17 Significa que Eli no tenía 33 ¿Verdad? Tenía menos Tenía 17 menos O sea al 33 le voy a restar ese 17 Y me da 16 Ahora a Sinelli le da 16 Significa que antes no tenía 33 Así que al 33 le voy a restar ese 16 que le dieron 17 queda Entonces antes Sinelli tenía 17 dólares Y Dante Dante como fue el que repartió Antes tenía más ¿Verdad? O sea el 33 Más el 17 Y más el 16 Que repartió Dando 66 Tenía 66 dólares Listo La pregunta ¿Cuánto tenía Sinelli? O sea antes Tenía es antes Acá está Sinelli Antes tenía 17 dólares Y esta sería la respuesta final